Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, mi nombre es Wolfgang Grimm, ahora una cápsula sobre el uso de las brújulas, las brújulas y cómo se usan. Vamos por las brújulas. Las brújulas, como ya mencionaron, son la herramienta más importante en la geología estructural, o que ha pasado también en la geología, hay varios, ojo, la palabra brújula en castellano es un falso amigo, en alemán se llama compás, en inglés se llama compás, entonces si ustedes van, tienen que comprar un compás y no van a tener un compás, van a tener una brújula. La brújula es un instrumento que permite la exacta determinación del norte-sur y por ende una exacta lectura de la orientación de un elemento en un espacio tridimensional, un elemento geológico, en nuestro caso un elemento geológico o tectónico. Para ver un poquito la teoría, la tierra tiene un campo magnético, polo sur, polo norte, lamentablemente los polos magnéticos no coinciden correctamente o exactamente con el eje rotacional de la tierra, polo geográfico, entonces hay que aplicar una corrección. ¿Qué hace la brújula? O mejor dicho, ¿qué hace la aguja de la brújula? Eso es muy importante. La aguja se orienta de acuerdo del campo magnético, es decir, se orienta entre polo magnético norte y polo magnético sur, lamentablemente con todos sus defectos, con la inclinación, con la declinación, digamos, con el error entre polo geográfico y polo magnético. Este error, ahí vamos, vamos a corregir en la rosa, se puede girar un poquito la rosa de acuerdo de la ubicación donde uno trabaja. Aquí en Chile, por ejemplo, da muy poca la corrección, uno o dos grados, nada más, pero hay países obviamente más cercanos de los polos donde esta diferencia es grave, es fuerte, sale en los hojas topográficos. Ojo también, hay que tener claro, los polos se mueven hasta hoy, están en movimiento. Este movimiento, digamos, de anual o de corto tiempo no es tanto, pero por si acaso no más, ¿no? En un lapso de 200, 300 años, estos movimientos son bien detectables. Lo otro es, el campo magnético, claro, tiene una inclinación, donde los polos están casi vertical, donde Ecuador está casi horizontal, y lamentablemente la aguja pretende imitar este campo magnético. Entonces, si estamos trabajando bien cerca de los polos, pongamos a partir de 45, 40 grados latitud, la aguja empieza a molestar con el vidrio, entonces hay contrapesos. Este contrapeso, aplicando la ley de torque, más cerca, más lejos del eje de rotación, encima de la aguja, me permiten que la aguja esté balanceada. Aquí en Atacama o en sectores generales que son bien cerca del sector ecuatorial, mejor sacar este contrapeso. Ojo, ¿no? También si uno va del hemisferio norte al sur, o viceversa, tiene que cambiar el contrapeso. Otro problema que vamos a tener, que es muy importante si ustedes compran una brújula, una brújula, las brújulas de nosotros son brújulas profesionales, y eso, si ustedes lo ven, la brújula tiene una escala contrarreloj. Porque hay que tener bien claro, la brújula, la parte fija de una brújula, es la aguja. La aguja mantiene su orientación norte-sur. Que se mueve, es la cáscara. Claro, sin usar, ahora había cosas de roce, de problemas, de fricción, pero correctamente es así. La aguja mantiene siempre, si está la brújula abierta, una dirección norte-sur. Que estoy moviendo es la cáscara. Y si en este video, en esta cápsula lo vemos, si estoy girando la cáscara de la brújula al sentido del reloj, virtualmente la aguja me escapa contrarreloj. Y en todo el mundo hablamos mal al fondo, hablamos así, la aguja se mueve hacia el norte. No se mueve la aguja, la aguja siempre marca el norte, se mueve la cáscara. Eso es importante. Y como tenemos brújulas de lectura directa. ¿Qué significa lectura directa? Yo quiero apuntar a una dirección y tomar la lectura directamente, sin moverla rosa o algo así. Como eso estoy buscando, la brújula tiene que tener una escala contrarreloj. Eso es importante. Que la parte fija de una brújula correctamente es la aguja. Bien, eso podemos ver en una cápsula ahora. Vamos a hablar sobre brújulas como aparatos de ayuda en la geología, de la geología estructural concretamente, la tectónica. Tenemos varios tipos de brújulas, hay mucho más, pero lo importante es que las brújulas corresponden o tienen algunas particularidades que no siempre son necesarias. Primero, ¿qué es una brújula? Una brújula es un aparato que permite una orientación. La aguja se ajusta justamente al campo magnético de la tierra norte-sur. Entonces, ojo, estamos midiendo acá el norte magnético, no el norte geográfico. Por eso tenemos que, de acuerdo a la ubicación donde estamos, tenemos que arreglar la rosa un poquito, aplicar una corrección. Aquí en el caso mío, en Chile, acá, es muy poca por si acaso, un grado, un grado y medio, dos grados no más, ¿no? Pero en otras partes, por supuesto, en partes del mundo es mayor. También hay que indicar, bueno, la parte fija de una brújula, y eso es cuesta en el comienzo, es la aguja. La aguja mantiene su posición norte-sur. Si estoy moviendo la brújula, en realidad se mueve la cáscara, no la aguja. Bueno, salvo por problemas de roce y algo así, pero eso es lo importante que uno ve, se mueve la cáscara. La aguja en el medio se queda realmente fija al marcando norte-sur. Eso es importante, este detalle, por una otra razón que veamos ahora. Si estamos viendo la escala de nuestras brújulas profesionales, la escala es contrarreloj. Eso, además, provoca que West y este estén cambiados, ¿no? De su otra misma tiene. ¿Por qué es así? Porque estas son brújulas de lectura directa. Y eso es muy importante para nosotros. Nosotros siempre vamos a usar este tipo de brújula de lectura directa. Para nosotros significa eso, estamos apuntando algo, o estamos midiendo algo, y donde apunta la aguja, eso es mi valor. No voy a girar la rosa, no voy a hacer esta cosa como en algunas brújulas, por ejemplo, en los Boy Scouts, en las Fuerzas Armadas, se hace muchas veces. Entonces, no. Nuestra brújula es de lectura directa. Y claro, la lectura directa pide una escala contrarreloj. Es un poquito de precio para eso. ¿Y por qué eso? Porque la parte fija de la brújula es la aguja. Cuesta un poquito en el comienzo para entenderlo, pero es así. Se nota eso bastante bien, podrían probar. Si uno gira la brújula, voy a hacerlo, no sé si ve eso, pero si gira la brújula y al sentido del reloj, la aguja escapa virtualmente contra el reloj. Pero eso no es así. La aguja no escapa, pero virtualmente es importante porque la aguja mantiene su posición, pero que escapa es la cáscara. Escapa en realidad en relación de la aguja contra el reloj, aunque estamos moviendo la brújula al sentido del reloj. ¿Qué más tiene la brújula o debería tener la brújula? El primero, claro, la aguja, la aguja distinguible, negro, blanco, como sea, norte, sur, o como sea, una escala 360. Los geólogos trabajan todavía aquí por lo menos con 360 grados. La brújula, además, como todas las brújulas que necesitamos en la cirugía, tiene niveles, un nivel esférico y un nivel tabular para el clinómetro. Aquí se nota el clinómetro. Para medir bien el manteo, sí hay que nivelar el nivel tabular del clinómetro. Y el nivel esférico es, obviamente, para hacer horizontal la brújula. Tenemos, claro, la posibilidad de corregir la rosa de la latitud. Tenemos un botón para cerrar o abrir la aguja. Tenemos un clinómetro que es muy importante. El clinómetro aquí, ¿no? El clinómetro, en realidad, lo necesitamos. El clinómetro para medir el manteo. Entonces, cada de estas brújulas necesitan clinómetros. Hay diferentes tipos. Esos, digamos, de mediana complejidad. Tienen puros ángulos acá, no más. Algunos tienen hasta porcientos. Otros son clinómetros de peso, no más, de gravedad, no más. No son tan buenos. El clinómetro se gira con este gancho, ¿no? El clinómetro tiene que ser bidireccional. Significa que podríamos usar la brújula o el clinómetro así o así. No importa, ¿no? Eso, ¿no? Claro, muy útil si la brújula es cerrable para proteger la cosa acá. Muy útil este gancho para orientarse mejor o para hacer tripulación. El espejo está para nosotros en la geología no tan importante, pero bueno, ayuda en algunos casos, sí. El botonio nombre, ¿no? Eso sería la típica brújula Brunton. Pero, ojo, ¿no? Lo más importante es la escala con el reloj, el clinómetro. Y, claro, capaz la calidad de las brújulas se ve por la amortiguación de la aguja, ¿no? Eso sí es importante. Bien, vamos a otra brújula que al fondo es lo mismo, la brújula Freiberger, según la ciudad alemana Freiberg. Este, por ejemplo, es de Freiberg. Y esta brújula, al fondo es lo mismo, tiene la aguja distinguible rojo-negro, ¿no? Tiene un botón para cerrar o abrir la aguja. Tiene un poquito más fácil para hacer el cambio de la escala, de la corrección de latitud, digamos, ¿no? Y tiene los niveles, el nivel esférico y el nivel tubular, ¿no? Y tiene espejo, tiene una regla ahí, ¿no? El botón. Y, claro, la cosa especial de este brújula es su escala lateral del manteo. Es, al fondo, una escala que reemplaza el clinómetro. Pero, igual, esta brújula tiene un clinómetro, no muy bueno, pero de peso, de gravitación, ¿no? Pero esa escala es muy importante. Es, al fondo, la diferencia entre la brújula Freiberger y la brújula Brunton. En este caso hay que usar eso. Esta escala lateral tiene una particularidad. tiene un sector rojo, un sector negro y un sector rojo de nuevo, ¿no? Ojo, no todos lo tienen así. Y, de acuerdo a la línea de lectura, tengo que tomar la lectura. Después, veamos cómo funciona este brújula en detalle, ¿no? No. 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 El mantillo, un cruzamiento y paso tres, la dirección. Uno, el rumbo. Arreglando bien. ¿Cuál es la aguja? La más cercana al norte. Norte 35 West, porque marca 325. Donde un pincel. La agua. Seguimos con el ar. Norte 35 West. Donde un pincel. Seguimos con el pincel. Especialmente en el pincel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me indica a 112, entonces 112 sería la dirección de inclinación, aquí tengo 62 grados, entonces 111, 62 más o menos. Eso sería una medición de círculo completo con la brújula Freiberga. Ahora voy a medir en esta forma, pero ojo, en esta forma, en el mismo plano, tengo ya la brújula se giró 180 grados. Entonces, obviamente, me va a salir otro valor. Otro valor significa ahora, me va a salir con la aguja negra el valor opuesto. Pero, como ahora la escala dice rojo, aguja roja, gran sorpresa, 60 grados, me va a salir el mismo valor. Porque, simplemente, la gira de la rotación de la brújula, del cuerpo de la brújula, de 180 grados, me provoca o me obliga a usar un valor de corrección de 180 grados. Porque, al fondo, es el mismo plano, si tomo lo acá, o tomo lo acá, es el mismo plano. Deberían salir los mismos 60 grados, ¿no? Y, por eso, este asunto de la aguja roja y la aguja negra. En el caso del Brunton, también se puede hacerlo así, ¿no? En el caso del Brunton, tenemos que hacer, lamentablemente, una forma un poquito más artesanal. Ahí va a salir 60 grados con la aguja de punto blanco y aquí va a salir 60 grados con la aguja negra, digamos. Entonces, uno tiene que, antes o después de comprar una brújula o tener una brújula, haciéndose una receta, un torpedo mental. En este caso sería, si la tapa cierra, está cerrada, la brújula es oscura, tengo que usar la aguja negra. Si la brújula está abierta, está luminosa, la blanca, ¿no? Muy fácil y igual se puede. Claro, con la brújula Brunton tengo que hacer el manteo con el clinómetro como corresponde. Eso sí, con la brújula Geo Brunton, que existe, igual funciona, así, en la misma forma, pero solamente ellos tenían silva para aguja sur y negro para aguja norte, en la equivalencia de eso, ¿no? Es al fondo lo mismo. Una recomendación, si uno tiene una brújula nueva y quiere ocupar este sistema, se familiariza un poquito antes del uso con la brújula y rápidamente le entiende. Pero, ojo, es sumamente fácil, muy fácil, para usar también un Brunton en tipo círculo completo. ¡Gracias!